En el bote, ¡le gusta! Yo puedo mandarle un saludo a mis amigos, los panaderos, a Justino, a Adrián Mejía, a todos mis amigos panaderos que están por allá en mesa, les mando un saludo, un fuerte abrazo desde aquí. Pues ya mandó saludos a usted, ya se los desaludamos a los panaderos. Déjame, digo que hoy aquí los vamos a saludar y tiene la oportunidad usted de ganar con nosotros aquí en el bote. AT&T, ponen tu mundo a tu alcance. ¡Aplausos! ¡Bien! Déjame le digo que el día de mañana usted va a poder ir a ver, y usted también en casita, puede ir a ver a Luis Hernández. Aquí me mandaron una foto de Luis Hernández, tenemos una toma de aquí de Luis Hernández. El exjugador de la selección mexicana va a estar aquí en fin. El matador, es el matador. El matador. El matador, sí. Para que usted lo vaya a ver. Bueno, él va a estar el sábado y el domingo en la avenida 51 y la baseline. Baseline, ahí va a estar, y también va a estar en el domingo en la avenida 75 y la encanto. Para que vayan y lo conozcan, este, autógrafos, autógrafos, exactamente. Me acabo de decir que también lo vamos a tener en el show el martes. ¡Muy bien! ¡Ah, siete de la mañana! ¡Muy bien! Y nosotros lo invitamos, pero no quiso venir. ¡Ay, Dios mío! No. Bueno, hoy vamos a hacer un concurso donde usted se puede ganar boletos para estar en el juego del próximo, del próximo, este, marqués. El viernes, el viernes a las ocho de la noche. Muy fácil, lo único que tiene que hacer es llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y ya tenemos llamada. Vamos a agarrar la llamada. Bueno, pero muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, bien. ¿Te estás divirtiendo? Claro. Ok. Carlos, mira, el día de hoy tenemos otra llamada, pero permíteme tantito, Carlos, ya sé que tengo otra llamada. Mira, permíteme tantito, Carlitos. Vamos a hacerte una pregunta. Aquí van a concursar Sammy. ¡Otra vez! ¡Bravo a Chávez! Y Cuauhtemo. ¡Ah! ¡Fácil, hombre! Hoy, hoy, lo que tienes que hacer tú es seleccionar uno de estos dos jugadores que te va a representar. ¿Le vas a Sammy o le vas a Temo? Vete con Sammy, que si tú estás con Sammy, Sammy luce bien. Carlos, ¿a quién le vas? Tú decides, tú decides, Carlos. ¿A quién le vas? A Sammy. ¡A Sammy! ¡A Sammy! ¡Mucho! Tenemos otra llamada, vamos a agarrar la llamada. ¿Con quién hablo? Bueno. Bueno. Carlos, tenemos a Carlos, pero tenemos otra llamada, ¿verdad? Ah, sí, me llamo Iber Jiménez. ¿Cómo te llamas? Iber Jiménez. Iber, ¿Iber? Ajá, sí, Iber Jiménez. ¡Iber! ¡Ah! Ni modo, ni modo, no te abolaste, Iber Jiménez. No te dieron elección, no te dieron chance, ni modo, pero... Es muy fácil. Voy a sacar la casta. Voy a ganar para ti esos boletos. Adentro de este, adentro de este plato, está un bombón, no les digo de qué tamaño, pero es pequeño el bombón. Lo tienen que encontrar, el que primero lo encuentre, gana y gana la persona que está en el otro lado, en cabina. Aquí están, vean, pongo los platos. Allí hay un bombón adentro, hay que buscarlo, hay que buscarlo con la boca. ¡Ah! Con la boca, ¿por qué querías buscarlo, mano? Con la boca. Pues con la boca. Con los dedos, está chiquitito. Todo ciego, por acá, por mi brother, ¿listo? ¿Ya? ¿Qué? A la de una, a la de dos, el primero que lo... Ponte de aquí y listo. ¿Dónde está el bombón? Se llama este concurso. No sé, señores, se los prometo que ustedes van a ser engañados si se dejan ir por algo. Como que Shami está muy exagered para esto, Shami. Ya está bien, Shami está bien, mucha atención. El que gane de ustedes dos representa un par de boletos para ir a ver este juego. Uno, dos, tres, empiecen, empiecen, empiecen. ¿Quién lo sacó primero? El Shami, el Shami fue primero. ¿Quién lo sacó primero? A ver, dígame usted, señor... ¿Quién lo sacó? No, 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 no. La evidencia primero, la evidencia. ¿Sabes qué? Toma, escume eso. ¿Qué es? Es un bombón. A ver, ve de que te veo de ahí la... A ver, ¿dónde está la evidencia? Que enséñale a ver, aquí está, mira, aquí está el bombón. Bueno, bueno, les voy a decir algo. La verdad, la verdad, voy a ser bien honesto. Fue casi, casi en el instante los dos lo institucionan al mismo tiempo. No es cierto, yo gané. ¿Quién lo hizo? Bueno, ¿saben qué? Vamos a dejar esto, vamos a dejar esto. Aquí está Covenito de testigo. ¿Covenito quién ganó? Ay, Dios mío, yo digo que fue Shami. ¿Quién dijo que lo sacó? Bueno, bueno, vamos a perder a Shami, vamos a perder a Shami. ¡Sí! ¡No, hoy será para la próxima! La ganja de ganar, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente porque aquí en este programa todo mundo gana. ¡Sí! ¡No perdiste! ¡No perdiste! ¡No perdiste! ¿Cómo se llama sus boletos? Iber, Iber, Iber. Bueno, muy bien. Los dos empate, lo voy a llamar empate. O los dos, los dos. Carlos y Iber se ganan boletos. ¡Uh! ¡Uh! Van a estar con nosotros allá en el partido de México contra Ecuador que van a quedar 3-0. AT&T, ponen tu mundo a tu alcance. Carlitos, ahí nos vemos en el juego. No cuelgues, te vamos a tomar tus datos, Carlos Iber, ¿ok? Los dos. ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! ¡Ya regresamos con más de bote! ¡Vevo! ¡Regresamos! ¡No les acabes esto, hombre! ¡Todas las nenas!